bueno ya estamos aquí en mi kiwana ahora sí hoy va a ser la fila boda de ahí de esteban y de joana y contentos de estar por acá me mando un saludo al señor papá de joana que está por allá en eeuu y pues mire quería siempre que hacen acá las enramadas no son de carrizo ni son de palma son de cedro miren nomás puro cedro pusieron la serrino ahorita para que por el polvo está bien y nos vamos a ir por acá porque están haciendo la comida vamos a darle para acá casi no hay leña mira ahorita está vacío ahí no hay cheve ya bastante leña de este lado ya está la señora miren ya están acá con el picadillo ya lo están sacando y no más ah si ustedes y las cámaras estudian olor y ustedes oiga son familia amigos familia familia quieren decir del novio o de la novia de la novia de la novia de joana oiga como se llama el papá de ella lupe don lupe que está por allá en eeuu en donde está no sé dónde está pues hasta usa le mandamos saludos a don lupe que por ahí estamos platicando lupe tal lupe lupe liggs Liges ahí le mandamos saludos bueno así que hasta allá está eeuu bla aquí vamos a estar levando esta bonita fiesta de joana y esteba y bueno aparte de picadillo que va a ver el azado acá está el asado, ¿puedo abrirlo? si, mira más el asado, eh que bárbaro ese es de puerco y el otro es de res este es de res a ver, a ver, Julio y el asado de res ah, nunca lo, nunca lo habíamos probado el asado de res ese no lo habíamos probado en 5 años es la primera vez que vamos a hacer, siempre probamos cosas nuevas siempre, como dicen, acá en la sierra de Tamaulipas siempre te sorprende con la comida, eh y bueno, pues aquí estamos, vamos a estar grabando esta sigue lo que es el civil este, posteriormente es una cabalgata y de ahí nos vamos ya a lo que es este pues ahora sí que al protocolo y a lo que es ahí, este, música que va a haber también por aquí y bueno, pues le mandamos nuevamente un saludo hasta allá, hasta Estados Unidos, señor Lupe Ligues, Dios lo bendiga mucho y arre porque no se alcanza pero qué bonito se siente cuando agarran la parranda con amigos y la banda sin contar en las buenas rolas pa' bailar en la sierra en la sierra en la sierra, la pasada también fuimos a gallos grandes y pasamos por un lugar ya bien rico, te acuerdas a bastante laurel y este, voy a otro, no, eso, no, eso, laurel, lo que hay en la sierra ¿Cómo? hierbanís hierbanís también mire hombre, les digo algo, están todas por acá aquí están unas palapas, este, no sé si todavía cabañas, les dicen cabañas en lo alto, la única parte que neva en Tamaulipas es aquí en mi kiwán y pues bueno, mire, para que vea fresquecito me volví a lastimar que me corté el medio dedo con el que así como lo hacen en mi rancho, bien que saben disfrutar dicen que la vida es corta, que algún día se va a acabar pues mientras esto suceda, tenemos que celebrar comemos todo cerveza, no llegue la triste pues aquí estamos, ahora sí que ya va a empezar la cabalgata acá estamos con los comparitos ¿cómo se llama el grupo, compadre? sonidero Ninos Music ah, sonidero Ninos Music oigan, pues aquí me... el grupo que va a amenizar se llama Herencia del Pueblo herencia del Pueblo los chavitos que fueron a la feria ah, ok, mire, ahí los grabó que se hizo bastante gente estaba viendo ese video ahora sí que se llama, perdón, ¿dónde dijo? herencia del Pueblo herencia del Pueblo, herencia del Pueblo y bueno, ahora sí que aquí van a acompañar esta bonita cabalgata que va a arrancar aquí de la casa de la novia un recorrido por el pueblo después del civil y aquí estamos, Miquiguana, Tamaulipas y arrebo que se alcance pues ya, como les decía, va a haber una cabalgata por acá y acá están los compadritos, los hermanos de a caballo y vamos a empezar por este lado con mi compadre ¿cómo se llama usted? José Luis Líguez don José Luis Líguez ah, bueno, ¿usted es ahora sí que el hijo de don Lupe? ¿Líguez o familia? hermano hermano ¿se llama don Lupe, verdad? ¿en qué parte está él? no sé, para chingar en Estados Unidos, está por allá por allá, estaba pensando que no sé en qué parte será ¿qué parte? pues le mandamos saludos hasta por allá y bueno ahora sí, ¿cómo se llama? perdón José Luis Líguez don José Luis Líguez mi compadrito que está por acá ¿cómo estamos don? Nicolás Líguez ¿cómo? Nicolás Líguez don Nicolás Líguez, mire también y mi compadre que está por este lado Gonzalo Líguez don Gonzalo Líguez por pura familia aquí de la novia seguro, sí y los compadres que están allá que ya se fueron ¿de dónde vienen ellos? ¿para qué corren? no que muy de caballo bueno muchachos, ¿qué? pues los seguimos o sea, nunca ya siempre van a estar se esconden en la cocina vamos a la cocina les esconden para acá vengan para acá compadrito, ¿usted cómo se llama compadre? Ramón Sánchez Ramón Sánchez ¿de aquí de Mero Miquihuana? San José del Llano ah, San José del Llano mi compadrito Rodrigo Puente Rodrigo Puente ¿por qué corrió compadre? no, nomás que me quise acomorar de este lado ah, de este lado ¿comparito? Juan Carlos Líguez Quintero ¿cómo? Líguez Quintero mi compadrito miren nomás y mi compadre acá miren nomás Julián Puente Julián Puente Rodrigo pues bueno son las gentes que también que van a los caballeros de acá que van a acompañar ahorita en esta cabalgata la boda de Johanna y de Esteban aquí vamos a dar un recorrido por el pueblo y pues posteriormente llegamos nuevamente aquí a la comida que ya vieron por allá va a haber asado de res asado de puerco este ¿cómo se llama? picadillo y pues bueno ahorita por ahí ahora sí que la herencia del pueblo los chavitos que grabamos en la feria la vez pasada y pues van a ir tocando ahí eso es lo bonito de las fiestas y pues ya ahorita va a empezar todo y aquí estamos y a re porque nos alcanza bueno pues acá va llegando compadre esto Esteban va llegando a este lado ahora sí que bueno ¿por qué lado? va llegando ahora sí que ya para punto ahorita del civil ahí en la camioneta ¿compañita Esteban? ¿qué hubo? pues se llegó el día compadre se llegó el día viejo así antes que nada pues me ha sentido pésame y hasta el cielo le mandamos un saludo al señor Trinidad ¿el Trinidad que se apelló? Jiménez Capetillo Jiménez Capetillo le mandamos saludos y bueno lo vamos a estar haciendo para sí también en esta fiesta y pues ya va llegando siempre me hago esa pregunta ¿estás seguro compadre? claro vamos que bueno su familia viene familia su papá su mamá ahora sí que como les digo aquí vamos a estar mencionando siempre al don a don Trinidad y pues bueno se nos adelantó en el camino pero aquí va a estar presente en el video también y pues ahorita oiga ya va a entregar al muchacho entregar ya y bueno más familia me decía acá también más familia digo sus hermano pues bueno vamos a pasar ahorita la enramada y ahorita vamos a ver por ahí a Johanna ahorita a ver dónde está ahora el compadreste Esteban ya con su mamá ¿ya? sí ahora el ciudadano Esteban Jiménez Sáenz y la ciudadana Johanna Guadalupe Líguez Rodríguez van a hacer una manifestación pública de su decisión personal basada en la determinación de llevar una vida en común en este momento sus testigos sus familiares que presentan a la sociedad y a la suscrita que represento al gobierno del estado de Tamaulipas por eso les voy a preguntar Esteban Jiménez Sáenz es tu libre y espontánea voluntad unirte en matrimonio con Johanna Guadalupe Líguez Rodríguez ¿es tu libre y espontánea voluntad unirte en matrimonio con Esteban Jiménez Sáenz? sí bien siendo testigos todos los aquí presentes de lo manifestado por los contrayentes procedemos a firmar su registro de matrimonio del ciudadano Esteban Jiménez Sáenz y la ciudadana Johanna Guadalupe Líguez Rodríguez ojo yo solo sé de ti me enamoré pues bueno por ahí ya vimos ya que Johanna y Esteban ya ya son marido y mujer y pues aquí abajo esta bonita enramada de cedro acá lo que es de lo alto de Miquihuana Tamaulipas pues vamos a estar grabando ahorita ya sigue la cabalgata sigue la cabalgata que por aquí vamos a hacer un recorrido por el pueblo y pues bueno ahora sí que muy contentos de estar por acá en esta bonita boda que por aquí ahora sí ahora sí que mandamos también muchos saludos un saludote hasta el cielo al señor Trinidad el papá de Esteban y pues a toda la familia le mandamos muchos saludos un fuerte abrazo y toda la resignación y bueno se decidió que pues iba a llevar a cabo todavía la fiesta donde por ahí pues también eran los deseos de que se celebra verdad yo sé que su papá está presente a final de cuentas aquí y pues ahora sí que ahorita sigue la cabalgata ahora sí que ya vamos a arrancar en esta bonita enramada de cedro aquí desde Miquibana Tamaulipas les mandamos saludos y ya re porque se cansa y ya compadre listo adiós la soltería ya está casadito ya bien amarrado y díganos ahorita vamos a hacer un recorrido por todo el pueblo anden a la cabalgata y volvemos a regresar aquí mismo para hacer la comida y bueno aquí hay hermanos de a caballo y aquí está el compadito Esteban así que pues ya aquí están también sus cuacos aquí hay damas de a caballo también por este lado miren nomás como estamos buenas buenas ya listos y dispuestos para ahorita para ahora sí que cabalgar en esta bonita fiesta y ahorita le vamos a dar saludos saludos familias miren nomás que bonito se ve con sombrero y bien portado entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández me dedico a pango nomás porque es un buen gallo su gusto yo se lo canto de puna humilde y sencillo honrado y trabajador su raíz pues bueno como les decía es muy triste ver de repente este tipo de escenas pero bueno ellos cumplieron con venir aquí a visitar a Don Trini a dejarle un presidente en un ramo de flores y de aquí seguimos la cabalgata como les digo él va a captar mejor la película que yo porque está desde el cielo un abrazo hasta por allá y a toda la familia a mí más sentido pésame y bueno seguimos con la cabalgata y aquí estamos por espuelas de caballos en la boda de Johanna y Esteban ahí van los doyos para arriba nuevamente y seguimos con la cabalgata ahorita regresamos donde va a ser la comida y bueno si se gustó ahora sí una gran cantidad de cabalgantes como les digo también hay damas de a caballo jovencitos ahora sí que jóvenes y no tan jóvenes ahora sí que familia amigos y bueno pues aquí viene el tío es tu tío ¿verdad? sí mi tío mi tío mi tío mi primo ok bueno pues aquí vienen acompañando y toda la gente por atrás miren nomás que ahorita cabalgata y de este lado está la casa loca esta vez te pasó con sombrero con sombrero y bien portado entre espuelas y caballos a Juanito Ruiz Hernández me dedico a mi guapango no más porque es un buen gallo justo yo se lo canto de puna humilde y sencillo honrado y trabajador sus raíces no la penan y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra los caballos su pasión en los lomos de un caballo dos décadas los respaldan con la música ranchera presentándose en las plazas en la feria de San Marcos su estado representaba y arre porque nos alcanzan entre espuelas y caballos que se alisten los jinetes que galopen esos cuacos y un saludo para mi compadre Juanito pues como están amigos de espuelas y caballos pues muy contentos de estar aquí lo que es en la boda de Johanna y de Esteban ahora sí que pues acá desde Miquibuana Tamaulipas esperemos estén disfrutando pues estas tomas ya mi compadre ya le había dicho al principio del video le dije ¿estás seguro compadre? no pues ya está bien casado ahora sí ya son esposos ya no son novios y pues bueno ahora sí que después de ahí pasó una cabalgata que hicimos un recorrido por todo el pueblo y posteriormente pues fue esa rica comida que en cinco años nunca habíamos probado el asado de res hicieron asado de res y asado de puerco miren nomás que rico ahí y pues ahorita también la estaban preparando la barbacha para mañana para mañana ahí también pues saludos ahora sí que a toda la familia de mi compadrito que no pudo asistir que estaba en otras partes a su papá que se llama el don don Lupe Lupe Líguez Lupe Líguez Lías ¿verdad? Líguez Líguez es que el nombre se va a engañar y bueno le mandamos un saludo hasta allá hasta Estados Unidos al señor Lupe Líguez que ahora sí que papá aquí de la novia y pues esperemos que oiga yo quise tratar de grabar en vivo aquí están los testigos se fue la luz no se pudo hacer mucho ahí pero vamos a estar subiendo ahorita en un ratito más lo que es este pues la fiesta ahí todos los detalles que estuvimos grabando en vivo en ese rato en ese momento esperemos que disfruten esta bonita fiesta y nos vemos y seguimos ahorita con el protocolo porque aquí sigue todavía la fiesta pues Dios me lo bendiga mucho y bueno antes de que me pase ahora sí hasta el cielo a don Trinidad Trinidad ¿qué hay comparito? Jiménez Capetillo don Trinidad Jiménez Capetillo que ahorita pues ya había miedo también esas tomas fuimos al panteón por ahí y pues bueno mi comparito ahí le fue ahora sí que a dar una ofrenda unas flores y pues ahí hasta el cielo le mandamos un saludo también yo sé que está presente también por acá y pues bueno aquí seguimos con la fiesta de mi comparito Esteban y de mi comparita Giovanna pues aquí estamos desde mi ciudad a Tabulipas y a revolver se alcanza a ver todos ahí dan la huetecita todos a ver la huetecita todos ahí por favor a ver que no hay horas para mirar no más que bonito saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!